Con Carvajal en la derecha y Reguilón en la izquierda. Bueno y este es el once de la Roma con un 4-10 más y Bale. Balón precisamente para el futbolista galés. Con el exterior la pone dentro del área. Esto puede ser gol, 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 gol de Marco Asensio que marca el primero del partido. Pelotazo extraordinario de Gareth Bale. La puso con el exterior y Marco Asensio encaró a Robin Olsen el sueco en la primera del partido. Ahí vemos arranca en posición correcta. Espera dos botes para acomodar el cuerpo y Marc rematar. Marco Asensio con la pierna izquierda. Además es pretemporada, es normal que las marcas no sean tan fijas. En algunos momentos los jugadores se distraen un poco. Ojo al tiro que acaba de rechazar Keylor Navas. Ha concedido el Real Madrid esta primera gran oportunidad para el equipo romano de Di Francesco. Balón para Carvajal. Venía a presionar Daniel Ederrosi. Recibe la pelota y otra vez el Madrid con Gareth Bale. Ahí está Bale encarando a Marcano., Bale Bale, 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 gol, 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 gol. Gol de Gareth Bale que marca el segundo del Real Madrid. Este tío no perdona. Cómo contragolpea Gareth Bale Cuántos años hace que vemos a Bale Correr de esta manera Encarar de esta manera Y resolver Pero insistimos, es un jugador que suele definir muy bien las contras Un gran rematador Ojo a la réplica de la Roma Atrapa la pelota Keylor Navas Qué estará pasando por la cabeza de Keylor Navas, ¿no? Un día como el de hoy En el que Thibaut Courtois Ha sonado en las radios, en las televisiones Lo hemos leído en los periódicos Ha estado hasta en la sopa Courtois Y bueno, ahí está 2-0, buena apertura ahora para Kolarov Se mete dentro del área el ex del Manchester City El centro de Kolarov, la pelota rebotada Filtrar una pelota dentro del área para buscar un remate Ojo a esa pelota para Karim Benzema Le va a pegar Benzema El tiro, ha sacado Robin Olsen, bueno Cocinó la jugada del Real Madrid Para que Benzema Probablemente en la jugada Recibe Asensio El balón a la derecha para Carvajal Va a colgar, ojo que está solo Benzema El remate De Marco Asensio Pide en mano Los jugadores del Real Madrid Como ha acelerado la jugada Ha venido poco pero lo ha hecho con acierto Cuelga Kolarov El remate de Pastore Pues bastante cerquita del palo izquierdo de la portería del Real Madrid Probablemente la ocasión más clara que ha tenido en este primer periodo Life Stadium de New Jersey Haciendo la ola La pelota en la media punta Ojo que le puede pegar el disparo Que se va fuera Lo ha probado Ceballos Con su pierna derecha ha encontrado hueco Y ha dicho pues yo lo intento Para buscar el 3 a 0 Se ha estirado Robin Olsen Ahí lo vemos Tenía espacio, tenía tiempo Ha podido pensar y ha querido ajustar la pelota Buena Entrote de Benzema El balón para Isco frontal del área Recibe Gareth Bale El disparo de primera Será difícil Life Stadium de New Jersey Ese hombre que ven Y este otro Han marcado los dos goles En el grafismo de la realización Pero de momento el primer cambio que ya sabemos Ojo que el Madrid intenta llegar a la frontal del área El cuero para Vinicius Junior El tiro Madre mía La vi dentro La vi dentro Sí, sí Y parecía que el portero de la Roma también Se la miraba Es que un tiro Como un espectador privilegiado Un tiro así en estático Y buscando Tanto la escuadra como la ha buscado él Da la sensación que la cuelas Tiene de rematar Pues ya ha hecho más cositas El joven Kloiber En los minutos que lleva en el campo Que muchos de sus compañeros El tiro que se va arriba En el caso de Nacho Tienes en plantilla a un jugador Ojo al centro El remate Fuera En la cantera del conjunto blanco Balón dentro del área Ojo al remate A Bocajarro Y el gol Acaba de marcar la Roma En una opción muy clara Que ha tenido Strutman Para poner El 2 a 1 Una pelota muerta en el segundo palo Sin oposición Que Strutman ha resuelto Para recordar distancias Pues sí Saque largo De banda Es una situación de estrategia Pero puntual en el juego Ahí vemos el saque largo La peina La gana Chik Error técnico De León Que no puede Por estado derecho Ya la estaba pidiendo Raúl de Tomás Le va a pegar Vinicius Le tiene que pegar De hecho El disparo Al final rebota El gol de Strutman Vamos a ver Si el joven Madrid Es capaz de marcar el tercero Balón dentro del área El centro Arroy